Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Feliz día a todos ustedes. Feliz día de las mamacitas, todas aquellas guerreras, luchonas, que sacan adelante a sus hijos. Muchas felicidades, siempre echándole las ganas día con día. Muchas felicidades, espero que hoy las consientan mucho. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar temprano. Hoy voy a estarles grabando un videoblog. Es muy temprano, son las seis y media. Mis niños ya se levantaron porque yo les dije que hoy iba a ir a un desayuno con mi mamá y mis hermanas. Mi papá nos hizo el favor de hacernos la reservación y formar este convivio. Después de mucho tiempo vamos a convivir mis hermanas, mi mamá y mi cuñada. Este, y sí, entonces por eso nos arreglamos un poquito más, nos pusimos aretes largos. Y ahorita les muestro el jumpsuit, creo que se llama así. Y sí, ahorita vamos a ir a desayunar. Tenemos la reservación a las ocho de la mañana. Y más tarde les tengo una sorpresa porque vamos a hacer la revelación, más o menos ya como a las siete de la noche. Y pues estoy bien nerviosa. De hecho tengo los ojos bien hinchados porque yo no pude dormir. Desde el viernes tuvecita con mi ginecólogo y ya se dejó ver. De bella se dejó ver y pues en la tarde ya sabremos qué va a ser. Miren, quiero mostrarles cómo se ve este detallito. Es un jumpsuit. Es muy acampanado. Me puse zapatitos de tacón. Son como de plataforma. Y ahí está bebé. Hoy sabremos. Ya está bien grande, ya ha crecido mucho. Ahí se ve Mariel. Y ella me dice, mamá te compro algo de la tienda pero llévame. Aquí en la casa son como las once de la mañana. Estuvo muy bien el convivio. Mi hermana pasó por mí. Mi esposo se quedó aquí cuidando a mis niños. Ay no, estoy súper llena. Comí bien rico. Todo muy delicioso. Ya nos hacía falta algo así. Un convivio entre nosotras. Y bueno, ahorita voy a hacer algo de almorzar. Algo rápido para mis niños. Y les voy a enseñar lo que me regalaron. Miren, mi hijo Brian me regaló esta plantita que ya tenía muchas ganas de una de estas. Solamente que esta no puede ir dentro de la casa. Pero sí se ve bien bonita. No sé si conozcan la planta del plátano. Bueno, hagan de cuenta que esta va a agarrar así la forma. Voy a comprar una maceta más grande. Y estas hojas crecen enormes y se ven bien bonitas. Pero es tóxico al parecer y no la puedo tener adentro. Sofía me regaló estas plantitas. Ella siempre me regala flores. Disculpen la pintura, pero es del maquillaje. Siempre me regala flores. Pero no sé qué es lo que tengo que no me crecen. Se marchitan. Esperemos cuidar mucho a esta plantita para que sí crezca la mayoría de las flores que tengo aquí. Bueno, tengo esas margaritas que las compré el año pasado y no han floreado. Y creo que no tienen intención. Tengo aquí una enredadera. Y bueno, ya les mostré en videos anteriores las plantitas que tengo aquí. Pero sí quería mostrarles esta. Y soy fan de las suculentas. Entonces, esta es la que yo le pedí a Mariel. Que estas se propagan bien rápido y crecen bien bonitas. Muy conveniente el de las tortillas. Sí, les estaba mostrando aquí las plantitas. Ellos me llevaron el día de ayer a un vivero. Porque me estaban diciendo, mamá, es que ¿qué te regalamos? Y las flores naturales. Se ve como muy obscura la imagen. Las flores naturales me gustan. Sí me gustan. Pero me da cosa cuando se empiezan a marchitar. Y luego pues las termino tirando. Entonces les dije que si querían regalarme flores que fueran en de maceta. Yo las escogí. Ellos me llevaron. Estaban muy emocionados también. Porque en el vivero sí permitieron que ellos entraran. Y bueno. Son estas plantitas. Yo aproveché también la vuelta y les compré unas plantitas a mis hermanas. A mi mamá. Aquí están los lobitos. Solamente que se alteran mucho porque aún pasan bastantes perros por aquí. Están bien limpios porque ayer los bañaron. La lobita también. Mi lobita. Una tiene uñatas. Y una son u otras tan grandotas. Están bien bonitos. Bueno y ya tenemos un año aquí. Ya tenemos un año aquí viviendo en esta casa. Justamente. Y nosotros teníamos. Nosotros plantamos aquí un árbol. Y ya este año creció bastante. Déjenme les muestro que ya los lobitos. Ya no les da el sol cuando están aquí enfrente. Miren. A lo que me refiero. Bueno ellos nunca han sufrido así como que del calor extremo. Porque mi esposo les puso por ahí un techo. Y como está en su lado no permite que está fresco esta área en donde está. Pero cuando no estaba el árbol de frente sí les daba. Y ahorita ya les da bien padre aquí la sombrita. Bebito yo te quiero. ¿Qué le vas a decir al bebé? ¿Lo vas a cuidar? Sí. ¿Mucho? Ya hoy en la tarde vas a saber si tienes hermanito o hermanito. Pero no tengo hermanito. Bueno a ver qué te mandó Diosito. Sí mira. ¿Tenés de los de tus adentro? No yo los compré. Sí. Dije. ¿Ya viste tu hermanito o hermanita? Sí. Ya está muy grande. Sí está bien bien más. Porque eso se ve de la panchita. Ah, porque así se ve. Así es. Cambié de vestido otra vez. Porque se me ocurrió dormirme. Me quedé dormida con el jumpsuit que traía en la mañana y se arrugó todo y ya no me da tiempo de plancharlo. Ahorita vamos a ir en camino a la casa de mi suegra. Vamos a pasar un ratito con ella. Vamos a saludarla. Y sí, vamos para allá. Déjenme les muestro este vestido. Yo quiero mucho el bebé. Así se ve este vestido. Ahí se enfoca. Ahí se ve la pancita. Aquí está Mariel. Ahorita la vamos a cambiar, pero ya se nos hizo tarde. Pero miren. Gracias. Es hora. Ya casi es hora. Estoy esperando a que se terminen de arreglar mis hijos y mi esposo. Y no quería dejar de pasar por alto. Yo quiero dedicarle unas palabritas a mi bebé. Que estamos muy emocionados por recibirlo. No importa el sexo. La verdad, si es niña o niño. La verdad es que somos muy bendecidos por tener la dicha y la fortuna de convertirnos en padres nuevamente. Y bueno, contamos los meses. Ya faltan como dos meses y medio aproximadamente ya para poderla tener aquí en nuestros brazos. Niño, niña, no sabemos todavía. Pero sí. Viene una familia donde ya tienes aquí a cuatro hermanos que te van a recibir con mucho cariño. Te van a cuidar y pues al igual que nosotros están muy emocionados. Viene una familia donde ya tienes. Viene una familia donde ya tienes. Viene una familia donde ya tienes. Viene una familia donde ya tienes.